Hola a todos. Hola a todos los políticos. Sí, que mira, que ya se me han hinchado las pelotas. Porque siempre que hay que hacer un esfuerzo, hacemos el esfuerzo los mismos. Los funcionarios, los autónomos, el pequeño comercio, siempre somos los mismos. Mira, he llegado a un punto en el que ya me habéis tocado las pelotas toda la vida y todo lo de haber. ¿Que somos solidarios? Los más solidarios. ¿Que hay que estar en casa? Efectivamente, hay que estar en casa porque tenemos un COVID-19 que nos está jodiendo pero la mar de bien. Pero que mi pregunta es, ¿y qué hacéis vosotros? ¿Dónde está la solidaridad de los políticos? Vamos a hacer una cosita. Como los funcionarios y como todos estos que hicieron en su momento el esfuerzo de que no cobraron paga extra, de que no les habéis subido nunca el IPC y todas estas cosas. Ahora que le afecta al pequeño comercio, a los autónomos y todas estas cosas, que digo yo que a lo mejor si no cobráis este mes, ¿qué tal? Y así suministráis también mascarillas y geles y todas estas cosas a los sanitarios que es lo que los necesitan. ¿Qué os parece? ¿Eh? Que digo yo que no es una mala idea. ¿A que no? Porque ¿saben lo que pasa? Que es que si tenemos que hincarla, la hincamos todos. Y no solo unos pocos. Que ya me sale el acento andaluz. ¿Eh? Porque es lo que tenemos que hacer. A ver si la hincamos todos y dejamos de joder a todos los miembros. ¿Eh? Porque de solidaridad no entendéis de nada, de nada. Así que venga, a no cobrar este mes y a pagar mascarillas, geles y todo lo que venga después. Porque no os he oído a ninguno decir, va a sufrir el pequeño comercio, pero el gobierno también. Es que la sólida, es que no sale la palabra. Ahora, porque no tenéis, es que no la tenéis. Así que venga, a mover el culo y a no cobrar este mes. Si no cobra el pequeño comercio, los autónomos tienen que pagar, tienen que pagar el trimestral y tienen que pagar todo, el gobierno que se joda también. Así que venga, a pasar el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!